Es cierto que he ido a buscarte a la sastrería esta mañana y quizá me he apresurado, lo siento. Es natural que no quieras verme. No, sí. No digas nada, por favor. Fui yo el que te besé, Adela. Y yo recibí el beso. Pero déjame hablar. Estoy como un flan. Me perdona. No. Quería hablar yo primero, porque sé que si hablas tú quizá me arrepienta de lo que voy a hacer. ¿Qué es? Estaba bordando. Quería hacer una flor. Y había terminado el tallo cuando de repente me pinché y una bota de sangre cayó en la tela del bastidor. Ya lo veo. Esta flor no está bordada. Es un tulipán. Un tulipán rojo. Es el símbolo del amor eterno. No, no, no. Quédatelo. La forma en la que ha surgido el tulipán se parece mucho a la forma en la que han ido las cosas contigo. No. No fue planeado. No sabía que terminaría sintiendo por ti. Bueno, ¿cómo no sabías la forma que tendría la flor? Dios quiso que mi sangre dibujara un tulipán. Dios quiso que te amara. Adela. Espera, déjame terminar. Mira, sé, sé perfectamente que lo que pudiera sentir por mí nunca, nunca será como lo que sentiste por Elvira. Pero no me importa. No me importa, porque yo tengo amor de sobra para los dos. Adela, no sé si es lo que te mereces. Me gustaría demostrarte que podemos ser felices juntos. Gracias por ver el video.